Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central, elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a sólo 26 días de los próximos comicios electorales, en realidad es la recta final. Sin embargo, el panorama no termina de definirse, todavía no tenemos claras las cosas, ni siquiera, ojo ahí, en el primer lugar. Más allá que las encuestas ya coincidan en que hay un favorito hasta el momento, este no se desprende en su totalidad del pelotón que lo sigue y cualquier cosa puede pasar a sólo 26 días de los comicios. Sin embargo, hay muchos factores externos que se han involucrado en la campaña, no solamente el tema del Poder Judicial o el Ministerio Público, que ya hemos analizado y que vamos a seguir analizando, puesto que involucra el caso del expresidente Martín Vizcarra y la señora Keiko Fujimori. Ambos candidatos, uno a la presidencia, otro al Congreso de la República, sino también otros factores que también se encuentran en el tapete, como el propio tema de la libertad de expresión, que bien nos comentaba Katiuska en el programa, en edición central, y que también está involucrado en esta campaña electoral, pues ha sido cuestionado. Y también el tema de la religiosidad, hasta qué punto es un factor importante las prácticas personales de que uno lleva o cómo uno lleva su propia fe. Eso también está en el tapete, también se está comentando mucho, pero no sabemos si es que esto realmente podría ser un factor de elección o no elección de un candidato. Todos estos aspectos los tenemos que comentar con personas, obviamente, que conozcan, que sean expertas en la materia. Y tenemos dos invitados, precisamente en esa línea. Nos encontramos con Jaime Acián, director del diario Ojo, el histórico y prestigioso diario Ojo, y Eloy Marchand, director del portal El Foco, además de amplia trayectoria en periodismo de investigación. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, lo que veníamos comenzando al inicio, el tema es que todavía no se define, aunque ya hay un favorito, y este es el señor Johnny Lescano. La pregunta que empiezo contigo, Jaime, es, ¿le puede alcanzar? ¿Ya es fijo o hay posibilidades de que se caiga? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta, pero hay que aclarar ciertamente que en esta viña del señor llamada Perú, todo puede suceder. Y se han dado casos que en la puerta del horno se le ha quemado el pan a algún político por ahí. De manera que, ciertamente, Lescano, como lo dicen todas las encuestas, tiene grandes posibilidades de pasar primero a la segunda vuelta. Y, este, vamos a ver con cuánto de puntaje, digo, porque todos los candidatos que van atrás están haciendo lo imposible, le están pateando los talones para bajárselo de alguna manera, ¿no? Y lo dicen también, habla de una guerra sus, inclusive, pero yo creo que en política todo es válido. Y yo creo que en este momento, si lo debo titular de alguna manera, yo creo que todos están bajo la premisa de que el fin justifica a los medios. Y en eso estamos. Pero en el caso de Lescano, el ataque viene un poquito por su inconsistencia en el discurso y su falta de una, digamos, posición ideológica clara. Incluso la propia Verónica Mendoza, me ha sorprendido a mí que lo critique en esa línea, ha dicho que encuentra inconsistencia entre lo que él dice, lo que dice sus candidatos al Congreso y lo que dice su plan de trabajo. Que lo diga Verónica Mendoza me sorprende, pero no sé cómo lo evalúas tú. Entonces, Lescano, más allá de filosofía, de doctrinas, está cometiendo errores. Hoy ha dicho que el callazo más la sal puede curar, o no sé si ha asegurado que la... no tengo el entrecomía, pero cosas como esa, jugar con los ánimos y las sensaciones de la gente, es peligrosa, es peligroso en este tramo de la campaña. No olvides que hace unas horas, unos días, también salió con el tema de que hay que pedirle la patente a los laboratorios para que las vacunas se puedan hacer en laboratorios peruanos. Eso puede ser cierto, pero demandaría mucho tiempo y estamos, si se le acaban las elecciones y la vacuna necesitamos ponerla ya, muchos compatriotas la están pasando mal, tenemos más de 40 mil muertos. Entonces, estar con ese tipo de... es una promesa, al fin y al cabo. Yo creo que no le va bien y es peligroso para él, digo, estar soltando este tipo de promesas o proyectos. Claro. Eloy, publicaste un tuit que me llamó mucho la atención respecto justamente a una investigación que realizaste en la revista Caretas, ¿verdad? donde el artículo decía que él había estado detrás de aquella situación que se le acusó a la señora Sassieta de haberse lavado los pies o que haber ordenado a sus colaboradores en lavarse los pies. Eso después terminó más bien con una sentencia en contra de la colaboradora. Sin embargo, quedó la idea de la lavapiés y tú decías que Lescano había estado detrás de eso. Nos hemos intentado comunicar con la señora Rosario Sassieta, nos ha contestado, pero nos dijo que ella hasta el 11 de abril no iba a hablar del tema, que prefería guardar un respetuoso silencio. ¿Qué opinas tú y si nos puedes hacer recordar un poquito de ese episodio? Sí, o sea, lo que yo dije en el tuit y creo que un poco resume mi pensar sobre Lescano, más allá de los periodistas, cuando hacemos nuestro trabajo, investigar o buscar información de interés público, nuestro trabajo trata de ser lo más objetivo posible, pero vamos conociendo a los políticos, ¿no? Entonces, es verdad, en el 2012 yo publiqué un reportaje en Caretas donde desentrañé la historia de la denuncia de la lavapiés contra el Rimeo Sassieta y resultaba de que el señor Lescano era quien había organizado detrás de todo ese anamiaje, que había sembrado a la señora Medianero dentro del despacho de la señora Sassieta y después Lescano como retribución por haber armado todo este escándalo la terminó contratando en su despacho y es más, se volvió muy amiga de ella, publicamos algunas fotos de la cercanía y la amistad que había entre Lescano y la señora Medianero, que fue la denunciante, quien dijo que la señora Sassieta era la que la obligaba a lavar los pies, ¿no? Lo sorprendente es que además eran de la misma bancada, Sassieta y Lescano eran de la bancada de Acción Popular. Es que hay una historia detrás, resultaba de que Acción Popular iba a tener solamente dos cupos, Lescano era congresista por Puno y ya en Puno no lo querían mucho, entonces Lescano buscaba postular por Lima, ya era más o menos conocido en Lima, entonces al haber dos cupos, según las encuestas preliminares que siempre se manejan en las tiendas políticas, uno de todas maneras iba a ser Víctor Andrés García Belaunde y el otro iba a ser supuestamente Sassieta, entonces Johnny Lescano montó esta historia para tratar de desprestigiar a la señora Sassieta para él terminar colándose en ese segundo cupo para el Congreso por Acción Popular, ¿no? Esa es la historia detrás, entonces por eso en mi tú y yo cuento y digo de que Lescano es una persona que no hay de fiar, o sea, nunca... Es más, los que seguimos o hemos seguido el Congreso día a día sabemos que Lescano siempre es un congresista que dice una cosa y termina siendo otra cosa, ¿no? Es un congresista que te puede prometer una cosa y al final termina votando en contra de ello, ¿no? Entonces en el Congreso lo llaman traidor, lo llaman el autista, esas son las chapas con las que lo hacían conocer a él en el Parlamento. Ok, entiendo esto y bueno, sí, efectivamente los que hemos hecho congreso, despachos del Congreso, sabemos un poquito cuál es la personalidad del señor Johnny Lescano. La pregunta sería, Eloy, si es que estas situaciones pueden empezar en este tramo de la campaña o crees tú que ya va a ser difícil que alguien se lo pueda bajar. Yo estoy en la línea de Jaime donde dice que si bien Lescano tiene un pie en medio en la segunda vuelta, pero no es del todo seguro. Nada está dicho, ¿no? O sea, en el Perú hemos tenido, por ejemplo, hace muy poco, Muñoz terminó ganando alrededor de una semana la alcaldía de Lima. Anterior, PPK también terminó pasando la segunda vuelta en un par de semanas. Entonces, el mismo Lescano podría terminar quedando fuera de la elección, ¿no? Yo creo que hay tres pelotones en estos momentos. Está el pelotón de Lescano, que es como el favorito, el que tiene pie en medio, pero no las tiene todas consigo. Está el segundo pelotón, que es entre Forza y López Aliaga, que son los dos que tienen las mayores posibilidades para ser el rival de Lescano. Y está el tercer pelotón, que es Keiko Verónica, que son dos candidaturas que están estancadas hace varias semanas, ¿no? Y de ahí ya viene el cuarto pelotón, que es que compiten entre otros y gente que tiene alrededor del 5%, que está de Soto, Acuña, Guzmán y más, ¿no? Jaime, hablando de lo que dice López, en el caso del segundo o el primer pelotón, llamémosle así, sin contar a Lescano, la lucha más encarnizada, la que has mencionado, es entre Forza y Rafael López Aliaga. Dos candidaturas, además, que se caracterizan porque en las tendencias son diferentes. Forza ya ha venido con una ligera baja, y más bien López Aliaga ha venido prácticamente en un ascenso vertiginoso, pero nada garantiza que esto continúe de ese modo. ¿Cómo lo ves? Pero el que se ha recuperado, según la prueba que ha presentado el domingo el diario El Comercio, es Forza, ¿no? Porque en una anterior encuesta figuraba ya tercero, y Rafael López Aliaga segundo. Yo creo que, como comentaba el otro día, este muchacho está jugando su partido, el partido de su vida, ¿no? Para no descender, hablando en términos de su equipo, Alianza Lima. Y tiene virtudes y algunos defectos. Yo creo que están pesando, al fin y al cabo, los defectos o las falencias que tiene en cuanto a discurso, ¿no? Porque Lescano, por ejemplo, es más ducho en decir cosas precisas, y va al grano, y su experiencia de casi 20 años en el Congreso le permite decir nada y decir mucho. En cambio, Forsyth dice mucho y a veces dice nada, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, y lo que es peor, a veces lo que dice no se entiende, y para efectos de una campaña a la que le restan ya tres semanas y pico, puede jugar en contra frente a este señor que para mí viene enviada, como es Rafael López Aliaga, ¿no? Tiene todos los anticuerpos que quieran, pero he podido medir algunas encuestas particulares de grupos, y como que este señor arrastra una cola que bien puede servirle para llegar a ese segundo lugar que tanto... Yo diría que es todo el pelotón. Yo pongo en el pelotón a Keiko y a la misma Perón, ¿no? Claro, claro que sí, justamente eso iba... La que está, por ejemplo, López Aliaga necesariamente le ha quitado votos a Keiko, ¿no? Claro. Y Keiko está, es consciente de eso, ¿y qué está haciendo? Arremete contra él y arremete contra los demás, ¿no? Claro. Yo creo que ahí, como hablaba el otro día, y hay un canibalismo que no se sabe cuál terminará en Perón, ¿no? Ahora, tú que tienes una gran percepción de la sociedad, producto además de que eres director de uno de los diarios más populares, y no el más... ¿Cómo crees que tome la gente el tema de la religiosidad, que se viene hablando mucho en este último tramo, sobre todo porque él ha hablado del silicio, ha hablado de la Virgen María, etcétera? ¿Cómo crees tú que lo percibe el ciudadano? ¿Crees que eso le sume, o crees que eso más bien le reste? No. Somos un país laico, ciertamente, pero mayoritariamente católico. Y tú le tocas la iglesia al pueblo, y se va a resentir. Lo va a... va a trastocar muchos... muchas, este... latientes sensibles que tiene este tema. He escuchado, este... todo el rollo sobre este tema, y creo que está pisando minas el señor Aliagán. Ahora, Eloy, en el caso que tú mencionabas, o que mencionaba Jaime, el tema del pelotón, del mismo pelotón, pero que viene un poquito más atrás, hay otra pelea encarnizada, Vero-Keiko, una, para muchos, una final adelantada en otras circunstancias. ¿Crees que, pese el tema de la fiscalía, en el caso de Keiko, ¿crees que lo pueda revertir en su favor? ¿Crees que la más bien termine, termine marcando diferencias hacia abajo para Keiko, y hacia arriba para Verónica? ¿Cómo crees que pueda desarrollarse en este tramo la situación puntualmente, el pedido de José Domingo Pérez, en este momento, contra Keiko? En las elecciones peruanas, las cosas suelen girar de un momento a otro. La acusación de José Domingo, yo pensé, y que en un momento iba a beneficiar a Keiko, que Keiko, con su equipo de campaña, iba a sacar provecho, iba a victimizarse, y moltear la torta de la acusación, pero no, no ha sucedido, ya más o menos se va a cumplir una semana en la acusación, y Keiko no ha sabido revertir eso, no ha sabido sacar provecho, no ha sabido victimizarse, y más bien está atacando a López Ayaga, que es donde ella quiere sacarle puntos, o robarle puntos. Tengo entendido que al interior del fujimorismo, la cosa no está muy bien. Le ha dicho que es un locazo, ¿no? Sí, sí, le ha dicho que es un locazo. Esa es su competencia, es la competencia de Keiko. Tengo entendido que al interior de Fuerza Popular están un poco en shock, porque no saben cómo responder a este embate, y cómo salir de este pantano. Lleva varias semanas estancada en alrededor del 8%, y lo mismo está sucediendo en la contienda, en el equipo de Verónica Mendoza. Hay un serio conflicto, justo estoy elaborando un informe sobre eso, sobre las peleas que hay al interior de Juntos por el Perú, que ya se hacen evidentes hasta en las redes sociales. Gente, candidatos al Congreso que se están peleando por buscar quién es el culpable para que... porque Verónica no despega. A estas alturas, en las elecciones del 2016, estaba viendo, Verónica estaba alrededor del 14%, ahora con las justas está en 8, ¿no? Claro. Ahora, Jaime, la izquierda, a propósito de Verónica Mendoza, que mencioné hoy, en este momento, podríamos decir que también, así como Rafael López Aliaga le está quitando a Keiko, la izquierda también, en este caso, se están quitando entre ellos votos, y la irrupción, de pronto hasta sorpresiva del señor Castillo, también le está restando a Verónica en el sur, además de Lescano, evidentemente. ¿Eso puede haber significado que se haya detenido y que se haya estancado Verónica? ¿Cómo lo ves? Y ciertamente, la izquierda está pulverizada, ¿no es cierto? Y es un rompecabezas, y juntar ahorita las piezas para que uno de ellos, Verónica o Varana, por ejemplo, sea cabeza de la izquierda, en esta elección ya es muy tarde, demasiado tarde. Yo creo que, en el rush final de esta campaña, la única que podría aspirar a cosas mayores de milagro, además es Verónica, por lo demás, lo que diga Castillo, ya no tiene mayor incidencia, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero insisto, en este país, hay un lugar común que dice que no tenemos cadáveres políticos, ¿no? ¿Cierto? Claro, claro que sí. Ciertamente, hay que tener como consigna eso al momento de vestir una opinión. Esta pregunta se la voy a hacer a los dos, empiezo por ti, Jaime, porque ambos son periodistas y me interesa mucho la opinión. Algo nos adelantó Eloy en su tweet respecto a la libertad de expresión que también se ha involucrado el tema en la campaña producto del tema Wilax, puntualmente Beto Ortiz. ¿Cuál es tu opinión, posición al respecto, Jaime? ¿Sobre qué tema específicamente? Bueno, el tema es que el manejo de la información que ha tenido Beto y Wilax respecto del tema de las vacunas y, bueno, que el gobierno amenazó con que posiblemente iban a iniciar procesos legales, etcétera, ¿no? Y eso inmediatamente trae a colación el tema de la libertad de expresión en una campaña electoral. Bueno, en estos tiempos hay que cuidar mucho este bien preciado que tenemos que es la libertad de expresión, pero también hay que hay que ser hidalgos en reconocer que la prensa tiene mucha incidencia en el destape de cosas que le han servido al país y a la justicia para llegar a una verdad y quería llegar a eso, la verdad. En este caso parece que la entrevista o estoy casi seguro que la investigación entre comillas de Beto Ortiz ya se le cayó, ¿no? Por lo que ha dicho el gobierno, por lo que ha dicho la universidad, por lo que ha pasado en el mundo entero, esta vacuna ya la utilizan en gran parte del mundo. entonces, como que el ir y vuelta que practicamos los periodistas para refrendar una noticia ha sido tácito y creo que Beto, por más incisivo e intenso que sea, al momento de defender su postura y su investigación, creo que ya termina por perder piso. Ok, y Eloy, tú tienes algún comentario al respecto? Hablaste un poquito de que si es que eso se confirmaba que era una falsa información, debería asumir sanciones legales. ¿Consideras que eso es así? En este caso, lo que se ha comprobado es que el documento era verdadero, la información era verdadero, el informe preliminar existía con las cifras más o menos que se habían divulgado a través del programa de Beto Ortiz, pero claro, lo que hubo al parecer ha sido una manipulación de la información, o sea, parte del trabajo del periodista es contar la historia completa, mostrar el panorama completo, mostrar las cifras globales, y no solamente utilizar un porcentaje o un número y sobre eso profundizar o hacer que sea el eje de su trabajo y creo que eso es lo que pasó con el destape que dio Beto Ortiz. Consecuencias legales, al parecer, hay un informe del Ministerio de Justicia donde dicen que no amerita, no amerita, el gobierno no va a denunciar y bueno, me parece que es saludable porque al final de cuentas hubo mala intención o no en divulgar esta información, solo lo va a saber Beto y yo creo que lo va a jugar el público, pero lo cierto era que la información original sí era de interés público y sí tenía que haberse hecho público, pero sí, pues la verdad a veces suele ser manipulada y hay periodistas que se han especializado en eso. Ahora, otro tema legal que también va a impactar directamente en la campaña es el tema del señor Vizcarra. Mañana empieza la audiencia que podría definir su prisión preventiva. Lo mismo, es un caso diferente del de Keiko que tú bien dices hace un momento no sabido reaccionar al mismo. ¿Qué crees que pase con Vizcarra? Él podría incluso ser le podría dictar prisión preventiva y en prisión seguir su campaña. Podría tener arresto domiciliario y en su casa seguir su campaña. Entonces, y un dato adicional para darte el uso de la palabra es que según los datos de CPI que emitieron ayer Somos Perú es la segunda fuerza o sería la segunda fuerza en el Congreso. Eso evidentemente es porque Martín Vizcarra ha jalado la carreta. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo de si va a afectar lo hemos visto anteriormente en el caso de Urresti en la elección de Lima la última lo afectó los daños están en un proceso judicial en el caso de Vizcarra yo creo que poco a poco se está desdibujando y además está un poco lento en las respuestas y además ya es un aluvión lo que está sufriendo la candidatura de Vizcarra no solamente eso en el caso de las vacunas está ahora esta investigación por corrupción está lo de Richard Swing y está una serie de más cosas que se están conociendo poco a poco yo creo que hay suficientes indicios para un tema de prisión preventiva contra Martín Vizcarra de que lo termine afectando o no o consiguiendo un curul posiblemente lo logre posiblemente lo logre pero lo que está encaminado y según tengo información ya hay los votos es para la inhabilitación política a Martín Vizcarra por 10 años es decir si así consiga la curul y somos Perú también consiga lograr el Congreso Martín Vizcarra no va a estar porque o va a estar preso o va a estar inhabilitado políticamente Jaime ¿consideras o estás de acuerdo con lo que dice Lloyd de que existe asidero para la prisión preventiva de Martín Vizcarra o crees tú como algunos candidatos han expresado incluso me parece la misma Keiko el tema de las prisiones preventivas ha sido muy manoseado se ha abusado mucho de ellas ¿qué piensas al respecto? en su momento se dijo que pasaba tal cual lo que dice es que había un abuso desmesurado de ordenar prisiones preventivas a todo el mundo pero Vizcarra se lo merece por este tema del club de la construcción y por los demás que yo creo que el más sensible es esto de vacunarse a espaldas del pueblo yo creo que lo deberían guardar un rato por ese tema más que por los otros aunque todos merecen la investigación y la sanción punitiva respectiva yo creo que si algo podemos decir ahorita de Vizcarra es que llame a Hayimi que es el que le dijo le predijo todo el futuro o todo lo que le iba a pasar y los dos dicen que sucedió tal cual así que bueno veremos que pasa como dice Eloy no creo que se escape de estar un poco a sol y sombra ahora que mencionas con o sin Curul ahora que mencionas a Hayimi pienso que ni Hayimi tampoco hubiera podido adivinar la desaparición de Julio Guzmán que esté tan enterrado yo te juro yo yo pensaba en eso hace rato y lo había notado acá ciertamente está en lo que yo llamo el baile de los que sobran ya casi subsuelo desapareciendo ¿no? pero ¿qué puede haber pasado? es decir ok entiendo que se quiso depender de la imagen de Sagasti pero a estas alturas del partido podríamos decir bueno ya están llegando las vacunas podría cosechar un poco de eso ya hay más apertura ya no hay tanta rigidez en la cuarentena pero nada lo levanta absolutamente nada tanto pesó el incendio tanto pesó el salir corriendo ¿qué puede haber pasado ahí? ¿para mí o para Eloy? no Jaime por favor bueno yo creo que es un tipo poco carismático poco empático y que no no sabe no ha sabido captar los pocos recovecos que habían para de simpatía digo hacia su grupo yo creo que de morado está pasando ya medio medio negro y creo que ni el señor de los milagros que es morado lo va a poder salvar y eso por una cuestión más yo creo que de simpatía el otro día mostró a su mujer y creo que esos argumentos esos artificios que ya los conocemos que son parte de la política tradicional no recuerden no digo recuerden a Alan García ahí sacrificando a a su esposa a Pilar Nores claro Toledo aprovechando a su hija en fin esas cosas la gente la gente ya no las ve bien si bien es cierto todavía nos equivocamos al momento de elegir yo creo que estas cosas estos artificios la gente los ve como mañas como manías y y creo que le está pasando la factura a a a este señor que que tiene dos 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 puntos ¿no? y y hasta el mismo castillo que lo supera con dos puntos cinco yo creo que está pagando sus propios errores y a esta altura ya nada lo salva ¿no? ¿tú crees Eloy que si así como nada lo salva a como dice Jaime a Guzmán el caso de Acuña como lo pasa la valla no pasa la valla el hombre a mí te digo una cosa creo que hasta incluso la imagen de un pata que tiene mucho dinero se la robó Rafael López Aliaga el pata como cancha como imagen creo que se la apoderó Rafael López Aliaga la gente percibe que Rafael tiene más plata que que Acuña y eso yo creo que también pudo haber impactado o no lo sé de repente me equivoque ¿tú qué piensas Eloy? en el tema de Acuña la anterior elección más o menos fue protagonista porque estaba el factor sorpresa no era 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 el nuevo tenía un discurso el millonario que entraba a la contienda electoral ¿no? pero ahora pues está desnudado por completo las limitaciones de Acuña no sabemos si quiere ser candidato a la presidencia o ser un influencer de TikTok veo ahora que tiktokea tiktokea y tiktokea cada rato por un lado y lo de Guzmán pasa lo mismo yo tengo una lectura de lo que ha sucedido con Guzmán y también está sucediendo con Acuña y está sucediendo con Hernando de Soto en el caso de Guzmán bien dices que lo de lo de Sagasti lo está golpeando tremendamente o sea no sabemos si es el gobierno de Guzmán o si el gobierno de Sagasti o sea no sabió desprenderse por otro lado está todo el factor del propio candidato como bien dice Jaime de estar desdibujado es un candidato limitado y el tercer factor de Guzmán yo creo que porque está en esta situación es él los últimos cinco años se le ha pasado diciendo de que quiere ser un partido serio un partido sorio quiere ser un partido republicano así lo decía y al final al momento de integrar su lista parlamentaria que hizo jaló puros influencers lo más antirrepublicano que puede ser y además su primer comercial es este comercial popular de la combi y tratando de aparentar algo que no es él entonces la gente sencillamente vio que lo de Guzmán era una careta esto de querer ser un partido serio era una careta y terminó desalucionando y el factor un poco de contexto es que no entendió muy bien que estamos en un momento populista como lo dice Laclau como lo dice Chantal Mouf como es la teoría el gran debate de la teoría política son cuáles son los momentos populistas entonces son los momentos de crisis los momentos donde se forman demandas cadena de demandas se dice en términos de la teoría política y por eso que tienen hay dos candidatos que están resaltando que son dos candidatos populistas yo ni le explicando por un lado que es una especie populista de izquierda y por el otro lado está López Aliaga que es una especie populista de derecha un populista conservador al final el populismo termina siendo una catacresis que es un término que es como una ideología delgada que es porosa puede ser de derecha puede ser de izquierda pero que se acopla muy bien a momentos de crisis a momentos de necesidades y la pandemia fue lo que terminó abriendo eso entonces por eso que estos dos candidatos despegan y mientras tanto Guzmán trata de decir un discurso republicano tú al centro el partido de centro que al final ¿qué es lo que quiere decir el partido de centro? la gente quiere demanda la gente quiere que lo ayudes con las deudas bancarias la gente quiere que lo ayudes a conseguir oxígeno la gente quiere que los ayudes en saldar sus deudas entonces todo lo han sabido entender tanto Guzmán tanto Acuña y de Soto que más o menos va en la misma línea pero lo de él creo que es un tema de edad un tema de tiempo tiempo de vida que llegó a postular a la presidencia y ahora ese populismo que mencionas también hasta eso se le quitaron yo creo a Acuña Jaime para cerrar el tema de Acuña hay sumas que restan se dice ¿tú crees que sea el caso de Cheput con Acuña? y la última porque ya se nos ha agotado el tiempo dame una opinión sobre Daniel Urresti que se nos ha escapado del tablero no, no le suma para nada y creo que no es el momento ya fue y sobre Urresti yo creo que yo estudié en un colegio militar en el día de Zahir de Chiclayo y y ahí aprendimos cosas como que las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones siendo el único responsable el superior que las imparte en este caso este el superior de de Urresti quien es Luna ¿no cierto? claro y las órdenes de Luna yo si hubiese desertado de hacerle caso a un señor como Luna este no sé si me dejo entender de manera que Urresti tiene buenas ideas debería ser el tipo que en esta campaña a haber comandado por ejemplo las ideas de de una mejor de una seguridad ciudadana este eh de eras ¿no? pero no se ha quedado como un militar como un candidato bozarrón y más nada ¿no? lo que hice no trasciende eh lo que hice eh ya lo dijeron los demás y con y con mejores argumentos de manera que ese puesto que también está bien bajo este 3.8 yo creo que por ahí va a quedar yo lo que sí quería antes de terminar como dice que ya se acabó el tiempo yo este si fuera según las encuestas que veo y conversaba con una persona que es acciopopulista decía que ellos literalmente ya se creen en gobierno porque acá veo una encuesta que dice que el escándalo les gana a todos en la segunda vuelta vamos a ver si esto se refrenda en es otra campaña definitivamente ¿no? la segunda vuelta es otro cantar no sé si alguien alguna vez ha acertado lo que pasa en segunda vuelta desde la primera vuelta me parece que todo vuelve a foja cero Jaime Eloy ha sido un gustazo tenerlos en este programa además que los conocimientos que ustedes tienen nos han abierto definitivamente el panorama les agradecemos enormemente su presencia el día de hoy y seguramente lo vamos a seguir convocando invitando para próximas ediciones antes de las elecciones porque tienen mucho que aportar muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos la próxima semana los vamos a fastidiar de todas maneras gracias fue Jaime Acian director del diario Ojo y Eloy Marchand director del portal El Foco vamos a una brevísima pausa comercial muy breve se lo prometo y regresamos con más de Edición Central Elecciones 2021 21 no 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 Gracias por ver el video.